que más amigos y amigos suscriptores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren muy bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a romen que es un canal por el cual que sube todo tipo mod de whatsapp y te muestro cada configuración y amigos presento mi nombre es romario me es el creador de este canal amigos el día de hoy te estaré mostrando una nueva versión de gb whatsapp pro por alex mod la versión 17.0 así que amigos como siempre en la descripción del vídeo te dejo el link de mi página web donde puede ser a más de 25 mod de whatsapp pero amigos antes que nada si eres nuevo o estás suscrito para un buen like o un buen comentario o también cualquier lo que es la campanita así que amigos vamos con la intro y después vamos con el vídeo abrázame toda la noche no nos queda mucho tiempo más amigos ahora que estamos en la página web bajamos hasta los últimos donde está lo que es el link la versión 17.0 hacemos clic en el logro otra vez hacemos clic en el logro marcamos la casilla que anunció un robot hace clic en continuar y esperamos que el contador pase de 15 a 0 segundos le damos el vínculo le damos de que a todos modos y enseguida se empezó a hacer la descarga amigos esto siempre explicó esta aplicación la puede usar como primera o como segunda línea elegimos la aplicación y de lo que es en instalar y esperemos que se instalar la aplicación le dan abrir permitir aceptar y continuar elegimos el país donde estamos viviendo ponemos lo que es nuestro número de teléfono y después la ok siguiente ok continuar permitir y ahora espera que nos llegue el código de edificación ya que el código ha llegado lo ponemos la en continuar permitir ahora ponemos lo que es nuestro nombre y después le da lo que es el siguiente estos son las configuraciones la de encerrar en la parte de arriba te muestra por si quiere activar lo que es el modo avión y si quiere activar lo que es el modo oscuro también muestra los tres punticos de más ajustes es más entramos lo que es la última opción lo que es la privacidad y seguridad aquí te muestra en privacidad si quieres con lo que es bien visto y en privacidad te aparece una opción de como oculto artica azul segundo técnico azul escribiendo grabando igualmente puede hacer eso para los grupos también te aparecen llamadas puede decir que puede llamarte aparte de eso en el chat aparece en otra opción igualmente en estado y la aplicación la puede bloquear por ping o patrón y si tiene huella puede hacer que es mucho mejor y más seguro también trae lo que a todos esos esticos a paper también es la aplicación sobre si es la última versión en temas entramos que si quieres descargar algún tema que es otra aplicación ya que te muestra mucha variedad y puede poder que más te guste y la instalar aparte de eso puedes cargar algún tema que usted tenga en su teléfono puedes guardar lo puedes restaurar o puedes borrar todos los temas en ninguno te gusta también el universal color está parece otra opción de estudiar apariencia también puede elegir lo que el estilo la fuente los iconos también ocultar archivos aquí puedo ocultar fotos y vídeo el kit para que no aparque a su galería y entra lo que es la copia de seguridad aquí te muestra que si quieres la copia de seguridad o si la quiere restaurar también trabó que otros ajustes sobre la aplicación y si quiere compartir fotos mejor calidad a la perilla así que amigos ya sabe ahora entramos lo que la pantalla principal lo que es la barra superior lo que es la fila como quieres que se vea botonación flotante estilo messenger estilo buja te aparece los estados unas configuraciones y te aparecen otras opciones también entramos lo que es a pantalla de conversación ya que será lo último otra opciones burbuja de ti foto como quiera que sea lo que de los grupos en tinta de conversaciones y lo último es más opciones sobre mogu lin y todo eso así que amigos ya estos son toda configuración que te trae este whatsapp sí que amigos ya eso es todo espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda o por comentario espero tú me gustó creación y si quieres saber sobre más aplicación de whatsapp déjame los comentarios un nuevo vídeo de que cada día en este caso suben todo tipo mod de whatsapp así que amigos ya sabes que amigos saludos no ver el próximo vídeo y te dejo eso y te gustan